Lo difícil de tocar el bongo es hacer los repiques, adornos, revuelos, fibraturas, etc. Entonces un bongocero tiene que tener claro el sentido del patrón, la dirección de la clave, ok, en 2, 3, o sea cuando uno hace, pa, pa, entonces un, pa, 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 entonces generalmente este golpe le llaman clavo, o sea entonces en el cuarto tiempo uno hace un abierto y un clavo, o sea pues hay muchas, muchos códigos para referirse a los golpes del bongo, entonces sería, uno lo tocan así, otro aquí, en fin, entonces digamos que para empezar el primer ejercicio sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Tian Glück. qué es lo básico que debe conocer cualquier bombocero ya las otras figuras hay que transcribir hay que escuchar y saber dónde aplicarlas si es clave 23 o 32 lo mismo el campanero entonces claro no es fácil como todo instrumento pero este es un instrumento que tiene la licencia la libertad de ir adornando depende del estilo de la música si es salsa digamos romántica generalmente los bongoceros no se abren mucho sino van repartiendo pues donde va el brazo etcétera pero cuando va al cantante van acompañando cuando ya es una salsa de descarga una mambo una huaracha pues el bongoceros y va repartiendo figuración entonces las invitaciones acá les impartimos unas orientaciones con relación a cómo abordar el estudio de la percusión latina de una manera sistematizada de la percusión 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 Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba